Por nada del mundo te pierda este video si te interesa saber cuánto cuesta hacer una casa así aquí en la República Dominicana. Tenemos unos seguidores mi gente que me escribieron a través de una red social y me escribieron de esta manera. Saludo, buena tarde Leo. Viendo tu video hice mi casa. Por otra red social me escribió este otro mensaje. Cuando empecé a mirar tu video todavía no se había pegado ni un blog. Gracias por llevar tu contenido al mundo para que todas las personas que puedan ver tu video les sirva de motivación para salir adelante. Me alegra ser de motivación para miles de personas. Toda la gloria sea para el Santo de Israel y su Hijo Jesucristo. Nosotros de este lado solo somos siervos inútiles. Muy bien señores, entonces él me envió mi gente. ¿Cómo va su construcción? Y él me envió todos los datos, todo detallado de cuánto ha gastado en cada proceso. Así que este video está súper interesante. Por nada del mundo te lo pierda si tú estás planeando construir o si tú estás construyendo aquí en la República Dominicana. Esto está interesantísimo por la razón mi gente de que él no decidió hacer un plato como lo hace toda la persona aquí. Un plato común como lo hacen la gente aquí en la República Dominicana. Él decidió hacer otro plato, otra especie de plato, porque él quería una casa concepto abierto. No quería columna en medio de su casa. Y investigó una especie de plato que se utiliza para estos tipos de construcciones. Así que por nada del mundo te lo pierdas. Vamos a ver qué plato fue que utilizó. Él me informó, mira yo no soy un agente de red social, pero así como yo me motivé a construir, viendo tus videos, yo quiero que otras personas se motiven a construir su casa escuchando esta historia mía. Así que narra tú mi historia y compártelo en el canal para motivar a las demás personas. Al mismo tiempo él me envió unas cotizaciones con relación a cuánto le cobraron las horas para limpiarle el solar. Interesantísimo. Vamos a ver esos videos de una vez que él me envió porque esto está emocionante. Vamos a ver cómo va su construcción por allá, cuánto él ha gastado en sentido general. Así inició este proyecto mi gente. Él arando el solar, anivelándolo. Muy bien. Vamos a ver por acá a cómo le salió la hora. Porque ustedes saben que aquí en República Dominicana cuando de construcción se habla, es diferente en todos los lugares. Muy bien. Veo los muchachos trabajando fuertemente por allá. Les voy a decir estos datos que él me ha enviado despacio, mientras ustedes van viendo por allá el video. Vamos a ver por acá para identificar a cómo fue de acuerdo a esta cotización que le salió la hora. Ok, veo por acá que fueron cuatro horas cantidad. Cuatro horas, ¿verdad? La hora le salió a 1900 pesos. Por lo tanto, le hizo 7600 pesos. Ok. Vamos a ver con relación a la tierra, porque también eso es otro gasto mi gente, ustedes saben. Vamos a ver por acá. Ok. Cantidad, 6. Vemos por acá. 100. Esto es acá. Esto tiene que ser el metro. 108 metros, dice por acá. A 100 pesos el metro. Vamos a hacer un cálculo. Dice que le dio por acá 10,300 pesos. Vamos a hacer un cálculo. Denme un momentito mi gente. Ustedes saben que nosotros hacemos los videos calculando todo. Para así no hablar cosas sin sentido en las redes sociales. Para no dar malas informaciones. Vamos a ver. Entonces decimos. A 100 pesos le cobraron el metro por 108. A ver si esto da igual por acá. Ajá. 10,800. 10,800. Está legal. Ok. Entonces, vamos a observar cómo inició todo esto. Él me informó mi gente que ese solar. Mide 318 metros. Vamos a ir viendo. Yo le voy pasando estos datos que él me envió. Y vamos a ver cómo quedó la casa. Cómo va todo por allá. Y cómo es eso. Que él decidió hacer otro plato. Que no es los platos comunes que hacen aquí en la República Dominicana. Interesante. El solar está ubicado en Salcedo. Salcedo está por ahí, por Moca. Cerca de Moca, por ahí. Me informó que consiguió una muy buena ayuda. Se sintió alegre con relación a eso. A lo que fueron los precios del impuesto. O los impuestos que tuvo que pagar. Me informó que ahí se sintió alegre. Porque ustedes saben, como yo le he dicho en otros videos anteriores. Aquí al pueblo, en República Dominicana, que se dedican a ayudar a la persona. Ayuntamientos que se dedican a ayudar a la persona cuando quieren hacer su casita. Entonces, él me informó que el impuesto del ayuntamiento solo tuvo que pagar 15 mil pesos. Ustedes lo dividen porque hoy no estaré pasando información en dólar, como de costumbre. Pero ustedes dicen 15 mil pesos entre 58 que está el dólar. Ahí le da el resultado. Ahí le da la cantidad de dólar que se lleva. En cada fase, ustedes lo van a hacer así. Si algo se lleva, por ejemplo, 50 mil pesos, ustedes lo dividen entre 58. Y ahí te va a dar el resultado en dólar. Muy bien. Ellos son de allá, del Bronx. Viven allá. Son dominicanos, pero viven allá en Estados Unidos, en el Bronx. Ese solar, él me informó, mi gente, que le costó 790. 795 mil pesos en el 2019. 795 mil pesos. Ok. Como la tierra, eso fue en el 2019. Como la tierra va subiendo, vamos a ver por acá. Veo que eso es, él está construyendo al frente, pero al frente de él hay una casita lindísima. Wow. Por lo tanto, tiene que ser un residencial eso. Ok. En ese tiempo, en el 2019, 795 mil pesos. Hoy en día, me informa él que ese solar está cotizado en 2 millones de pesos. Wow. Sí, él me confirmó por acá que es en un residencial allá en Salcedo. Ok. Entonces, algo muy importante, mi gente, por acá. Ustedes saben que los otros días nosotros estábamos hablando de columna, porque quiero paralizar esta partecita aquí, porque él me comunicó el tema de la columna. Y me llamó la atención, porque es una casa, él no quiere columna, él quiere concepto abierto. Me imagino que eso saldrá mucho más caro, pero vamos a ver. Pero, observen algo acá, miren. Con relación a las columnas que yo les estaba mostrando, acerca de la columna que nosotros le llamamos acá, columna ciega, que se llaman, en realidad, en el mundo de la construcción, columna tapitapa. Veo por acá que se deja notar bien en esta construcción, y quiero paralizarlo acá por la razón de que necesito mostrarles para, si existe cualquier duda en ustedes con relación a la columna, de muchas personas, que quede todo claro, porque muchas personas me habían estado comentando, oye, pero en República Dominicana yo veo casa cuadrada y no le veo columna a veces, con relación a, miren allá, por ejemplo, miren, esa casa, vean, esa casa, vean, esa pared para allá, ahí no se deja ver columna, pero ahí hay columna, no se deja ver por el pañete, pero muy bien, vamos a identificarla como esta construcción la están haciendo, está iniciando, vamos a ver dónde se la están poniendo en esta construcción. Ok. Muy bien, déjeme jalarlo un poquito para atrás. Muy bien, ok, véanla acá. Ahí sube columna. Miren, en cada esquina hay columna. Lógicamente que cuando ya tienen el pañete, ninguna de esas columnas se van a ver, pero esa casa, al igual que esta construcción de nosotros, está llena de columna. La construcción de nosotros está llena de columna por todos los lados. No se deja ver porque son columnas muertas que se desaparecen, columnas ciegas, como nosotros le decimos, que se desaparecen con el pañete. En la construcción de nosotros aquí hay otras columnas que se dejan ver porque son columnas más fuertes, columna 30x30 por la razón de que estamos aguantando tres pisos y necesitábamos poner columnas que se vieran y poner columnas que no se vieran. Entonces, observamos por acá. Miren, miren más columnas por acá. Columna en toda la parte. Esa columna, como le decía, se desaparecerán cuando le pongan el pañete. Miren, columna, 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 columna en toda parte. Cuando esté hecha, continúa viendo este video hasta el final porque vamos a ver cuando esté hecha ya. Veo por acá que él me informó que en la zapata se le fueron 600 mil pesos para ponerlo a nivel de platea. Ya cuando lo que es a platea se refiere, él gastó 400 mil pesos en la platea. O sea, haciendo ese cimiento, analizando y calculando esto, 600 mil más 400 mil. Ponerla así, vean mi gente. Estamos hablando de unos 900 mil pesos. Ponerla así. Que eso es lo más importante de una casa. Después que una casa está así, ustedes se van suave porque ahí viene lo que es eso que ellos están haciendo ahí. Miren. Eso que ellos están haciendo ahí. Lo que ellos están haciendo ahí es el replanteo. Miren, todo eso, vean. Vean, poniéndolo en los primeros blogs. Los primeros blogs después de la platea. Eso se le llama replanteo. Para dividir las habitaciones. Para marcar todo en la casa en sentido general. Muy bien. Vamos a seguir observando estos datos que él me comunicó. Para comunicárselos a ustedes. Para que así, de la misma manera que él se motivó viendo los videos de nosotros, en la serie que hemos creado, construyendo en República Dominicana, paso a paso, también a través de su historia, ustedes se motiven también. Ok, entonces, de la platea a la viga se le fueron 500 mil pesos. Eso es para ya ponerla a nivel de plato. Sin incluir el plato, lógicamente. Porque aquí es donde entra lo interesante. Que en ese plato ahí, se le fueron a él, me informa por acá, un millón de pesos. Pero sí, wow. Salió carito. Pero ¿por qué salió tan caro? Por la razón de que él decidió hacer un plato que no es común aquí en la República Dominicana. Porque él no quería columnas, según me estaba informando, en el medio de la casa. Porque es un concepto abierto que él está realizando allá. Se pone interesante esto. Vamos a ver cómo fue que él formuló este plato. Veo los muchachos para allá, dándole un fino. Yo necesito hacer eso aquí. Un fino. No lo he hecho porque todavía no he ahorrado el dinero. Pero estamos puestos para eso. Está muy bonito el plato. Muy bien. De esta manera fue que hizo el plato, mi gente. Esta táctica de hacer el plato, de esta manera, se llama losa aligerada. Vamos a ver esto aquí. Eso es, losa aligerada, con decenas de vigas por toda la parte. Ese plato te garantiza mucho espacio abajo. Pero sale caro porque hay que ponerle mucho metal, mucha varilla. Varilla de todo grosor. Varilla de 3 octavos, de media. Miren cómo se hace esto. Varilla de 3 octavos, de media, de 3 cuartos y así por el estilo. Entonces, vamos a comenzar a observar cómo va quedando todo esto. Vamos a ver cuánto le costó la losa. Cuánto le costó darle la base de pintura. Cuántas cubetas. Esto se pone interesantísimo. Por nada del mundo te pierda este video al mismo tiempo. Te motivo a compartir este video. Compárteselo a alguien que tú consideres que sea tuyo de verdad. Porque estos datos valen oro. Estas informaciones quedamos aquí en este canal. Ustedes están viendo la casa. Es una casa totalmente abierta. Sin columnas que molesten en el medio. Por eso eligió hacer esa especie de plato. Pero esos platos salen caros. Salen caritos. Muy bien. Seguimos adelante. Él me informó que el plato se lo tiraron así, en ese precio, incluyéndole también una escalera. Un millón de pesos por el plato, incluyéndole la escalera. Excelente. Porque ustedes saben que cuando ustedes tiran un plato así, están ganando dos veces. Por la razón de que arriba le queda un solar. Él hizo su casa ahí, ¿verdad? Pero arriba tiene un solar tremendamente hermoso. Un solar de 200 metros. ¡Wow! Es inteligente construir. Por eso nosotros le hacemos estos videos para motivar a las demás personas. Porque después que una persona tiene su casa. Una casa así, por ejemplo. Ya eso es parte de la estabilidad económica de cualquier hombre, de cualquier mujer. Y especialmente así, que te quede un solar así de 200 metros arriba. ¡Wow! Excelente. Muy bien. Para Pañete, solo en mano de obra, me informa que pagó 300 mil pesos. Él analiza que en esta parte del Pañete, ustedes saben que nosotros le hemos comentado aquí, en este canal, que no hay nadie que se vaya a construir que no tenga su baja, que no tenga su decepción. Porque ustedes saben que esto es guerra. Se lo he comunicado siempre. Toda la persona que se mete en el mundo de la construcción, que se mete a construir su casa, se está metiendo automáticamente a una guerra, donde pelea con mano de obra, pelea con precios de materiales. Y así, con un sinnúmero de cosas. Y en esta serie que le hemos creado, construyendo la República Dominicana paso a paso, le hemos contado todo lo que nosotros hemos sufrido y todo lo que hemos gozado. Las altas y las bajas. Él me informó que su baja en esta construcción, su decepción en esta construcción, fue el Pañete. Porque él piensa como que lo engañaron en el Pañete. En el Pañete, él gastó de mano de obra 300 mil pesos. Y de materiales se le fueron 200 mil pesos. O sea, él calcula medio millón en el Pañete solamente. Con relación a la cerámica. La cerámica, él la cotizó, le salieron todas en 300 mil pesos. Y en mano de obra, 160 mil pesos. Eso incluyendo la calzada. Con relación a lo que es la electricidad. 25 mil pesos, ponerle electricidad. Y unos 30 mil pesos en cable. Veo a los muchachos fuertemente fajados allá. Poniendo cerámica ahí en el frente, lindísima, guau. Ahí están haciendo la zanja para la pared. Ok. Observen eso. Miren lo que les estaba hablando. Que después que está el Pañete, ¿ustedes se acuerdan de toda la columna que les mostré? Ya no se ven por parte por ahí. ¿Sabes? Miren esa casa para allá. Cero columna. Pero la columna está ahí. Miren, están ahí. Están ahí. Y están ahí. Lo repito, ustedes saben, porque nosotros hacemos contenido educativo. Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué tú repites tanto la cosa? Es que los contenidos educativos son así. Hay que repetir las cosas, explicarla bien, para que las personas entiendan. Por eso miles de personas se han motivado con los videos de nosotros. Porque es que cuando ven los videos de nosotros, sienten como que aprendieron algo. Porque nosotros explicamos la cosa de cabo a rabo, de rabo a cabo, por todos los lados. Me critican porque los videos a veces salen muy largos, pero a mí no me importa que me critiquen. Las personas que tienen propósito de aprender algo, le dedican tiempo, tiempo y espacio. Sin importar dedicarle hasta 40 minutos a un video. Porque ustedes saben, mi gente, que nosotros creamos contenido para YouTube. Hoy en día YouTube es la televisión mundial. O sea, no esperen ver aquí contenido importante, de cosas importantes, en video de 2 minutos. ¿Saben? Esto es la televisión. Si te desespera ver video largo en el celular, de 40 minutos, por ejemplo, olvídate del celular. Ve a tu casa, prende tu Smart TV y comienza a ver el contenido de nosotros. Entonces, como estos son contenidos educativos que nosotros hacemos, desde acá te aconsejamos ver estos videos de nosotros en la televisión, no en el celular. Porque en el celular a veces es desesperante. Y como estos son videos educativos, dedícale tiempo. Porque hay muchas personas que le dedican tiempo, le dedican 50 minutos a video de farándula. ¿Por qué no dedicarle 50 minutos a ver cosas importantes como esta? Ustedes saben, por eso yo me lleno de impotencia, por eso yo peleo a veces, por aquí, por las redes sociales. Porque a veces le hacen comentarios a uno sin sentido. Muy bien, seguimos adelante. En la plomería, él me informa que se le fueron 15 mil pesos. Con relación a la pintura, wow, mira cómo se ve esa pared, mira. Lindísima, wow. Con relación a la pintura, pero hay que dársela. Salió caro el pañete, pero hay que dársela a los tipos que le tiraron el pañete. Bueno, espérense, espérense, déjame repetir esta parte aquí, porque hay que dársela, hay que dársela. Miren, el pañete quedó muy lindo. Y se queja, que el pañete le salió caro. Pero está bien, está bien. Quedó muy lindo, quedó muy lindo. Eso es lo importante. Porque de eso se trata. Es mejor pagar un poquito más y que te hagan algo de calidad. A pagar menos y que te hagan algo que no sirve. Muy bien. Con relación a los hierros, veo por acá que le costó 140 mil pesos. Veo por acá. Solo tiene la ventana. Él me informó. Puerta corrediza en la parte de atrás. Ok. Pero él lo cotizó por 140 mil pesos. Me informa él que esa casa tiene tres habitaciones, dos baños, dos cocinas, calientes y frías. Me confirma él. Marquesina doble. Una sala bien grande. Todo con suficiente espacio. Por eso es la cantidad de metro. Por eso le puse, me informa él, esa cantidad de metro. Doscientos metros. Por eso le compartimos este video, porque cuando yo inicié a hacer esta serie de nosotros, construyendo en Replica Dominicana paso a paso, había muchas personas que no se habían motivado a construir porque le habían envenenado la mente, diciéndole que para hacer una casa necesitaba de unos seiscientos metros para allá. Nosotros rompimos todo eso mito y le demostramos a la persona que una casa se puede hacer hasta en sesenta metros. En sesenta metros se puede hacer una casa si tú la haces desde dos niveles. Tú con sesenta metros solamente te hace una casita lindísima con sala abajo, habitación arriba y se rompió ese mito. Cuando tú le preguntabas a cualquier persona, a cualquier maestro, a cualquier civil, oye, yo puedo hacer algo de construcción en sesenta metros, te decían ahí mismo, no, 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 tú estás loco, eso no es tierra, tú tienes que comprarte un solar verdadero, cómprate seiscientos metros y ahí pues entraba el envenenamiento mental y la persona decía, no, pero yo no tengo para un solar de seiscientos metros y nunca construía, pero desde acá, desde este canal, nosotros rompimos todo eso mito con esta serie de nosotros, construyendo en República Dominicana paso a paso y le hemos demostrado con hechos reales que en sesenta metros se puede hacer una casa lindísima, miren este muchacho con doscientos metros, ¿sabe qué son doscientos metros? Medio solar nada más, porque un solar son cuatrocientos metros, pero de construcción él tiene medio solar, doscientos metros, ya cuando se habla de seiscientos metros para allá, ya hay que contar en tarea de tierra, pero esta casa lindísima, miren qué grande, todo lo que tiene adentro, que se lo acabo de decir, miren en qué cantidad de metros él la hizo, en doscientos metros, muy bien, seguimos adelante, le pregunté, comunícame el tema del agua, porque es muy importante aquí, en República Dominicana, tener esos tres servicios en los solares que tú compres, que los materiales te lleguen fácil, que haga luz eléctrica y que tenga servicios de agua, esa fue la primera pregunta que le hice, cuéntame del agua, porque vemos que los materiales le llegan y vemos que hay luz en la zona, le pregunté, tuviste que hacer pozo y él me dijo, no, el servicio de agua allá es excelente, nítido ahí, ok, se me olvidó preguntarle por la pared, pero él me mandó esas informaciones aparte, me dijo, mira, olvidaste preguntarme sobre la pared de la casa por fuera, eso que están haciendo los muchachos ahí, saludos allá los muchachos, nítido, nítido, muy bien, 250 mil pesos de mano de obra, incluye zanja, varillaje, encofrado, pañete, a nivelación de terreno, gasté 240 mil en materiales, ok, cuánto le falta para terminar, continúa viendo este video hasta el final porque aquí, en este video, vamos a analizar cuánto se le fue, cuánto se le ha ido en sentido general porque ustedes saben que nunca tiene uno un cálculo al 100% de una construcción que uno haga porque ustedes saben que siempre hay mucho imprevisto pero vamos a ver cuánto se le han ido aproximadamente en esta construcción, ustedes saben que la diferencia siempre es de unos 100 mil 200 mil pesos porque si yo le digo a ustedes señores, hice esta casa y me costó unos 3 millones de pesos sin contar lo imprevisto, los imprevistos andan siempre con relación a unos 200 mil 300 mil pesos porque cuando uno está haciendo una fase de la construcción por ejemplo estamos pegando la losa que mira yo calculé tanto metro de losa pero voy a necesitar 15 metros más y se te van de repente 20 mil pesos más por encima del presupuesto que te dieron esos son los imprevistos que uno nunca está preparado para ello me informa que le falta gabinete, closet, la puerta de la marquesina pasamanos, cristal y así por el estilo él dice que más o menos con un millón de pesos él termina más o menos por ejemplo esto que ustedes ven acá el plato que él está haciendo ahí el fino poniéndole un sellante eso ahí él dice que se encontró con un imprevisto ahí ejemplo después del plato pagué 20 mil pesos para pulirlo para que no filtre y cuando lo estaba braseando pagué 15 mil pesos por un vibrador para que el plato no coja cucarachas eso es los hoyitos que le quedan ustedes saben muy bien vamos a ver cómo quedó el plato por acá ok de noche la construcción se está viendo así lindísima casa wow muy bonita ustedes verán cuando le pongan todas esas luces que lleva y eso ilumine eso va a ver lindísimo wow me alegra ser de motivación para miles de personas motivo a los demás a fajarse a hacer su casa con tiempo en cualquier parte del mundo si puedes hacerlo hazlo no importa donde tú estés sea en el extranjero o en República Dominicana muchas personas dicen no porque esas construcciones que tú muestras son de gente que está en el extranjero ellos pueden pero y yo ¿dónde estoy? ¿dónde rayos que yo estoy? yo estoy aquí en República Dominicana y estoy fajado aquí ¿entienden? demostrándole al mundo que se puede progresar trabajando honradamente en cualquier parte del mundo que te encuentres yo puedo irme a vivir ahora mismo en Europa porque he estado allá muchísimas veces y he estado en Estados Unidos pero estoy aquí en República Dominicana tirando este desafío sobre si se puede progresar trabajando honradamente en un país como la República Dominicana porque si yo puedo lograrlo acá cualquier persona puede lograrlo en cualquier parte del mundo yo debí ya estar montado en un vehículo de cuatro gomas pero inteligentemente dije no necesito eliminar la renta porque eso me está azarando la vida esos pagos mensuales me estaban azarando la vida por lo tanto me fajé mejor a construir este apartamento que es la parte que me toca de esta construcción que hemos iniciado entre tres hermanos y la primera parte es la mía por lo tanto ya estoy viviendo acá ya no pago renta pero todavía ando en un motorcito o sea que no hay excusa de que para esa persona de que no que esas construcciones son de gente como he recibido comentarios de muchas personas en las redes sociales no porque esas casas que tú pones ahí en tu canal son de gente que están para allá ellos pueden pero yo estoy aquí ¿dónde rayos que yo estoy? yo estoy aquí en la República Dominicana tirando para adelante yo espero que esta serie de nosotros construyendo en República Dominicana paso a paso llegue a Sudamérica porque Sudamérica son los países que se arriegan más tratando de llegar al norte arriegan su vida demasiado por esos desiertos por esos ríos arriegan su vida de ellos y de su niño si pueden llegar legalmente a países desarrollados de Europa Alaska Estados Unidos Canadá Alaska pertenece a Estados Unidos pero si pueden llegar allá con papeles legales excelente pero no arriesgar su vida usted puede progresar trabajando honradamente en su país yo me puedo ir donde yo quiera ahora mismo pero estoy tirando este desafío en un país como la República Dominicana a ver si se puede progresar y que eso quede grabado ahí como muestra de que si se puede muy bien vamos a ver por acá la pared wow cuando la estaban haciendo columna en toda parte yo le dije yo le dije esta gente que trabaja en construcción en República Dominicana no inventan ni que tirar pared así sin columna no 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 aunque usted no vea columna en paredes están ahí están ahí esos constructores no inventan aquí eso es columna por todos los lados muy bien seguimos observando vamos a ver cómo va a quedar al final para darle un precio general cuánto se le fue a él él me dice que como le informé con un millón de pesos termina pero en sentido general lo que él calcula muy bien encofrado wow miren esa casita lindísima al frente ahí wow chulísima también miren 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 wow ve que en marquesina tiene esa casita mira la otra ve la compañera wow yo me emociono vamos allá ok ok mira la marquesina doble que él puso chulísima yeah felicitamos a estos seguidores de nosotros por tomar esa decisión de fajarse a construir porque todavía se puede construir en un país como la república dominicana le informaba en otro video que ya hay países tanto de Europa como Norteamérica que ya la gente ha perdido la fe y la esperanza de hacer algo así desde cero porque la cosa está tan cara que ya la situación de la vida no se lo permite especialmente allá en Europa el fajarse a construir algo así adiós pero solamente los impuestos te matan los impuestos te matan pero vemos como todavía aquí en República Dominicana un país como este tan lindo un país como este llamado el paraíso del Caribe punto de vacaciones para millones de personas y vemos como se puede hacer desde cero una casa porque no es lo mismo comprar un apartamento también yo recomiendo comprar un apartamento está chulo miren mi gente concepto abierto miren no se ven no hay columna en ninguna parte eso es a causa de ese plato que él tiró ahí arriba con losas aligeradas porque eso es lo que él estaba buscando según me informó no tener columna que le moleste el concepto abierto que él estaba buscando especialmente en la sala entonces decía que comprar un apartamento está excelentemente bien pero ustedes saben la baja de los apartamentos que los apartamentos aquí la vemos por arriba observen acá miren que belleza de solar le quedó ahí a esos seguidores de nosotros mi gente 200 metros ahí ellos hacen lo que ellos quieran si ellos quieren hacen apartamentos ahí y viven de eso mismo viven tranquilos en su casa aquí abajo nítido pensionado y ahí arriba se hacen dos apartamentos lindísimos y con esos dos apartamentos viven ellos tranquilos heavy vamos allá oh nítido nítido ok ok le decía el tema de los apartamentos te puede comprar un apartamento excelente idea también comprarte un apartamento pero ya tú sabes que si te compras un apartamento tú no puedes diseñarlo tú tienes que aceptarlo de la manera como lo diseñó otra persona al mismo tiempo tú no puedes elegir el lugar perfecto porque ustedes saben la filosofía que hay que tu hogar está donde está tu corazón por lo tanto si tu corazón está en este solar tú quieres construir en ese solar esa es la baja de los apartamentos que tú tienes que comprar un apartamento en un lugar donde quizás tú no quieras pero también es buena idea comprarse un apartamento pero miren que chulería mi gente bien ¿cuánto? hasta el momento 5 millones él me dijo que tiene invertido en esa casa en sentido general él le da un cálculo prácticamente de 6 millones incluyendo todo solar y casa y de todo entonces eso sí lo voy a calcular vamos a ver acá estamos hablando estamos hablando de 6 millones incluyendo el solar también entre 58 está el dólar estamos hablando de 103 mil 448 dólares tiene invertido en esa casa tremenda inversión felicidades a los muchachos allá construyendo desde los Estados Unidos aquí en República Dominicana motivado por estos videos que nosotros le hacemos aquí en este canal de nosotros especialmente con esta serie que le hemos creado construyendo en República Dominicana paso a paso nos llenamos de honor y gloria primeramente le damos la gloria al Santo de Israel y a su Hijo Jesucristo y luego nosotros acá nos llenamos de gloria porque cada vez que nosotros logramos motivar que una persona construya desde el extranjero aquí en este país nos llenamos de gloria por la razón de que sabemos que lo estamos guiando por el camino correcto y también abrimos fuente de empleo para toda esa persona que trabaja en construcción aquí en República Dominicana y se ganan el pan de cada día para mantener su familia si te interesa saber cómo estos muchachos estos seguidores de nosotros se motivaron a construir su casa aquí en la República Dominicana qué fue lo que vieron de nosotros te voy a dejar aquí lo que ellos vieron aquí a mi izquierda te voy a dejar la serie de nosotros construyendo en República Dominicana paso a paso para que tú también la veas para que te motives solamente te digo algo solamente te advierto algo esa serie no es apto para todo público esa serie tiene un espíritu terrible de motivación que si tú comienzas a verla puede ser que termine construyendo así que solamente mírala si tú sientes el deseo de tener tu casa alguna vez en tu vida especialmente aquí en la República Dominicana ahí te dejo la serie también te la voy a dejar en el primer comentario fijado de este video así como también la descripción de este video nos vemos en la próxima ¡SUSCRÍBETE!